¡Aquí lo ves! Diez años después, las cosas se ven de otra manera Diez años después, las cosas se ven de otra manera Amigos, por ustedes queremos brindar Por todos estos años, por esta amistad Por tantas emociones, por verte al final Ustedes son la única, única verdad Amigos, por ustedes queremos cantar Que el tiempo se venga, que vuelvas atrás Y todo el primer día volver a escuchar Cuando ella me decía Hace dos años un día Hace dos años un día, que vuelvo a poder Aunque me sigo feliz, algún día viví sin su amor Y todo el primer día gritando Que pronto una noche volví Cuando no es de Europa, les pido la corona fin Me engañaste, me mentí Me dijiste que viste que un día ya no la venía Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que estés contigo Que quedas con ella Y tuve que ir a ver Que venga, que eres mi lugar Que piedras con ella Que me recubere Cuenta mi que escure mi gehad Y fueron muchos años de soledad que ya nunca podía volver con él Ese hombre robó, ese hombre robó Ahora decide, ahora vamos a ver, dime ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que te engañe, así voy a demostrarte? ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? ¿Qué quieres que 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 engañe, que cambie para improved versiones? ¿Qué quieres que engañe, que cambie para conformarte? Vídeo, vídeo. ¡Nos vemos! Vídeo, Parkes,유ij coaching! Gracias.